¿Quién es la creadora del vestido que usó la doctora Claudia Sheinbaum esta mañana? Ahorita se los vamos a platicar. Oigan, definitivamente hoy es un día histórico. Hoy, primero de octubre, la primer presidenta mujer de la República Mexicana se presentó para la toma de protesta. Resulta pues que para quienes nos interesa la moda, nos gusta saber quién le creó el vestido, cuál es la referencia, cómo fue hecho, dónde fue hecho y todos estos pequeños detalles que son grandes detalles a fin de cuentas. Resulta pues que, como les digo, es un día histórico el hecho de que tenemos la primer mujer presidenta de la República y además estamos viendo que ella le está dando la proyección a una de las artesanas más reconocidas de Oaxaca que bueno, ella bordó el vestido, ella hizo este magnífico detalle de las flores en su hermosísimo vestido en el cual lució obviamente la ceremonia que se llevó a cabo el día de hoy en la Cámara de Diputados, donde Andrés Manuel López Obrador le entrega la banda presidencial a la presidenta. Resulta que también la banda presidencial fue bordada a mano. Estaba hecha, obviamente está hecha a medida de la doctora Sheinbaum, razón por la cual de repente cuando iniciaba todo el evento veíamos a Andrés Manuel con la banda puesta y se lo vemos aquí muy horcada, pero que si el águila muy arriba era precisamente porque está hecho a la medida de la presidenta, en este caso la banda presidencial. Pero bueno, amén de todos estos pequeños detalles, resulta pues que el vestido fue bordado por Claudia Vázquez Aquino, que es artesana oaxaqueña, ahí está toda ella, originaria de Santa María Sandani en el Istmo de Tehuantepec. En una entrevista que se le hizo, Claudia Vázquez contó que es un vestido con mangas que realizó en una tela color marfil tipo spandex con algodón. El material de este vestido fue elegido por el equipo de Claudia Sheinbaum. Obviamente platicó que fue muy fácil de bordar por el tipo de tejido que es y porque tiene una hermosa caída. Es una pieza que, como les digo, se bordó a mano con hilo perlé, con técnica de tejido con ganchillo. Las flores las tejió una a una, unas son más pequeñas, otras más grandecitas. Ahí estamos viendo una imagen maravillosa de él, creando un ramo muy tradicional de la región del Istmo. Entre ellas están claveles, margaritas de muchos colores y tonalidades suaves. Y bueno, como dijo ella, si lo ves de lejos piensas que es una pintura por el degradado de tonos, pero en realidad es bordado. Honestamente, he de confesar, yo desde el momento en que lo vi dije qué magnífico bordado. No, no pensé que era pintura, pero bueno, a fin de cuentas es como la intención. Palabras de Claudia dice, siempre en mi pueblo nos inspiramos mucho por las flores, pero en esta pieza para la presidenta, la mujer empoderada, me inspiré en ella. De hecho, fue un poquito como difícil, pero a la vez fácil. Ya no entendí muy bien. El decidir qué tipo de flores, qué tamaños, pero sí lo que tenía claro es que iba a hacer de todos los colores para que ella conociera un poquito de Oaxaca, pero también la esencia de las artesanas del Istmo de Tehuantepec. Eso es lo que ella aseguró. Aquí manejé muchísimos colores. De verdad, la pieza que espero le guste a la doctora y les guste a todos ustedes, a mis paisanas artesanos de Oaxaca y no fallarles, apuntó ella. Bueno, explicó también que tardó cuatro días en realizar el vestido y en el primero realizó todos los bocetos, o sea, en el primer día, todos los bocetos y en el resto de los días, obviamente, los dedicó al bordado, a la elaboración y al bordado de esta belleza. Dijo que cada artesano se identifica por cómo arma el tono de sus bordados, esto independientemente de que en el Istmo ya maneja un tono de colores, pero cada artesano va formando sus propias tonalidades con cada uno de sus hilos y ahí se distingue cada trabajo. Así es, el trabajo textil nunca se va a parecer a ninguna pieza, es decir, este es único e irrepetible. A lo que se refiere es que cada quien le va dando sus tonalidades, su forma de trabajar y, a fin de cuentas, vas creando un sello. Es como cualquier marca donde dices, ¡Ah! Cuadritos, café con negro. Obviamente es Burberry, ¿no? En este caso, cada quien le va dando su identidad y aquí podemos distinguir que es un trabajo de Claudia Vázquez. Felicidades, obviamente, a esta gran artesana. Es una pieza maravillosa. Espero que esa pieza, podamos verla de nuevo algún día cuando esté en algún acto oficial. Sería maravilloso volverla a ver portando este vestido que de verdad es un trabajo impresionante y magnífico. Ella dijo que tardó cuatro días. Honestamente, me parece muy poco tiempo para hacer ese trabajo tan magnífico. Pero bueno, a fin de cuentas, los y las artesanas están ya habituadas a trabajar rapidito y, obviamente, la práctica hace al maestro. Esto quiere decir que, bueno, logra hacer una pieza magnífica en tan solo cuatro días. Así es, señoras y señores, esto es lo que sabemos del vestido hermoso que portó la presidenta Claudia Sheinbaum. Queridos amigos, gracias por su atención. Yo soy Elia Rentería, esto es GarageMire Entretenimiento. Nos vemos la próxima.